Hiz, jaz, hiz, jaz, jaz, el chapazo tunandero Y estoy aquí para cantarles Soy Gustavo Rato del Perú Tú eres y serás mi único y eterno amor Déjame volar contigo mi amor hasta el cielo Quiero agradecer este milagro de tener Déjame volar contigo mi amor hasta el cielo Y entre tus brazos sentir tu calor, vida mía Sigue siendo tú el amor que yo más quiero Sigue siendo tú el deseo de tenerte Sigue siendo tú mi más hermoso desvelo Sigue siendo tú mi primer pensamiento Sigue siendo tú el amor que yo más quiero Sigue siendo tú el deseo de tenerte Sigue siendo tú mi más hermoso desvelo Sigue siendo tú mi primer pensamiento Déjame volar contigo mi amor hasta el cielo Quiero agradecer este milagro de tenerte Déjame volar contigo mi amor hasta el cielo Y entre tus brazos sentir tu calor, vida mía Sigue siendo tú el deseo de tenerte Sigue siendo tú el amor que yo más quiero Sigue siendo tú el deseo de tenerte Sigue siendo tú mi más hermoso desvelo Sigue siendo tú mi primer pensamiento Sigue siendo tú el deseo de tenerte Sigue siendo tú mi más hermoso desvelo Sigue siendo tú mi primer pensamiento Sigue siendo tú mi más hermoso desvelo 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 Esta es mi felicidad Quiero vivirla contigo Que nunca tengo final Mi pedacito de cielo Esta es mi felicidad Quiero vivirla contigo Que nunca tengo final Mi pedacito de cielo ¡Adi, ajajajai!